Para esta situación, en general, ¿verdad?, los principios generales, no habilita o no implica que podamos despojar al dueño de un fondo, de un predio, de un lote, de una casa y meternos porque no tengamos nosotros casas. No sé cuál es el caso en particular este. Esa situación, si se da, aplica despojar, bueno, si me lo recuerdo, la norma del artículo 181 del Código Penal establece el delito de usurpación y que fue modificado, inclusive, y puso otras circunstancias que comprende a este comportamiento humano que es que despoja con violencia en las cosas, en las personas o la posesión de una propiedad de otro, ¿verdad?, a la fuerza. Ahora, eso, cuando sucede eso, si se hace un violento, ya trasciende al derecho penal y se formó el titular del derecho subjetivo, del titular del predio, si existía, ¿verdad?, ya sea personas físicas, jurídicas, privadas o inclusive del Estado, denuncian ante la justicia. O sea, que ahí están esos externos y el juez ordena, ¿verdad?, como me dice, inclusive el juez de control, en nuestro procedimiento ritual, ordena el desalojo, saca un mandamiento para que desaloje. Pero hay que hacer la intervención del Estado a través de la policía, ¿verdad?, para llevar a cabo esa medida, para efectivizar esa medida que debe cumplirse adecuadamente, como le establece el Código Procesal Penal, es con la facultad que tiene la autoridad policial, la autoridad pública, acá, el Estado. No puede la autoridad policial excederse en el ejercicio de sus funciones. No solo para este caso, sino para todos los casos. Pero allí, Berta, tiene un tema muy complejo, muy profundo, que hay que debatirlo y que tenemos que solucionarlo. No se trata de una situación partidaria o de partidos políticos, es una situación real, es una realidad social que se debe solucionar. Y que los municipios y los gobiernos y el Estado Nacional deben trabajar en ese sentido. Lo que tiene que hacer es un momento, eso, eso, disparo, esas cosas, al no haber armas, sin darme a la gente a desarujar. Y no me tiene sentido que es un lugar de eso, a veces está en el fondo, eso puede que es un lugar de lo que se debe solucionar, sino que no hay un lugar de lo que se debe solucionar. Claro. Lo que significa, a la hora de la persona sacarle, a la hora de la persona sacarle, a la hora de la persona sacarle, a la hora de la persona sacarle. Y si no es un tesis, es un disparo, y por esas cosas, a la hora de todo, por eso, porque el mundo tiene muchos guiones y muchas piedras, se debe caer y matar una persona, y tiene responsabilidad, eso lo que se hace es decir, pero el responsable por haber tenido una medida drástica, y no tener un problema de lo que se hace es un lugar. Ahora, si nosotros tendríamos de nuevo, entonces, ¿verdad, por nada, 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 ahora, si tenemos que tener una de nosotros, nosotros, pero simplemente, si tenemos que hacer las nuevas, es que con la universidad puede pasar mucha gente, porque ya, hay muchas cosas, y si no, ya te vas a acelerar, porque es inevitable, pero así, no ser una arma de crono, como usarlo.